Casa de tres cuartos, dos baños, garaje doble, de 2006, casi 1700 pies cuadrados, con piscina, en un sitio muy bonito de ligaria, un sitio espectacularmente bonito, y al frente de la casa hay un lago, donde este lago, un parque con un lago, donde aquí no, nadie se puede encontrar, o sea, esta vista siempre va a tener la casa, siempre va a tener la casa con este, espectacular. Esta casa tiene piso baldosa, tiene lavadora secadora, tiene todos los domésticos, tiene una cocina muy bonita, la casa se ha remodelado completamente, tiene piscina, la piscina grande. Cualquier lugar, llamar a Sergio Jaramillo, 39 645 60 17. Gracias. 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 Gracias.